yo tengo 33 años tengo 33 años soy chileno y me están buscando porque yo sé todos sus planes de lo iluminati lo iluminati están acá en chile llegaron desde inglaterra me entienden no y están clonando gente lo que anuel anuel está clonado los de ellos lo hicieron un sacrificio lo sacrificó su propio padre lo sacrificó por macán y guay y todos jim morriso lo están matando a todos los cantantes lo están matando a diadiel la ley aquí lo sabe todos lo saben y tienen miedo por favor no me dejen solo ustedes saben quién soy y ustedes me tienen miedo malditos culeros ya me estaban buscando con los papos tu play modofoco tu paga está vivo chichetumare cristo está vivo dios existe dios grande me mantuvo vivo en las tinieblas y aquí estoy y ustedes saben y ustedes tienen miedo maldito ojalá no le pase nada a mi familia ni cada poco al barbero que escucho el barbero también pero no le pase nada ni a su familia porque están con dios y que caminen y ustedes gente del género me dan una vergüenza ustedes se vendieron por cadenas por zapatillas por esa agua se vendieron y le vendieron el alma al diablo malditos culiao yo me voy a hacer cargo de destruir de destruir sus carreras musicales espero que el tempo me vea y el gobierno de alemania de rusia ellos son los que me van a salvar y para que si me matan a mí se va a acabar el mundo hermano si me matan a mí se va a acabar créanme créanme por favor estamos a tiempo de cambiar todas estas cosas están siguiendo recientes ya está tienen todo controlado los teléfonos todos me tienen grabado de ahí hermano de ahí mira de acá todas estas cosas tienen cámaras todos todos tienen todo el control malditos hijos de puta las vamos vamos a matar a todos eliminatis modofoto ustedes saben quién son yo les tengo miedo el barrio va a cobrar ustedes le han hecho mucho al pueblo le han hecho mucho a dar y lo están matando al pueblo mapuche saquen su empresa malditos reyes culiao ustedes no son reyes de nadie el único reyes de aquí es dios ustedes no sirven y van a hacer los van a juzgar a todos los van a matar van a estar siguiendo mataron a yadier mataron a los hijos de mexicanos a la mujer al miedo ustedes saben lo que hicieron y tú sabes gracias a donald trot por mantener alejado a esos maricones y saquen los trapitos al aire nomás tupac está vivo ya saben ya y a mí me están buscando pido así lo político o sea religioso para